Adelántate al Black Friday. Llega el Black Friday. Ahora hasta el 50% en las... Las grandes marcas llevan semanas de bombardeo publicitario. Adelántate al Black Friday. Reventamos el Black Friday. Durante el periodo del Black Friday. Y con ello poniendo a punto una estrategia estudiada para salir ganando en estas fechas. Y cuando llega al Black Friday sí hay descuento. No hay mucho, pero... De hecho, hay más bien poco. No es oro todo lo que reluce y el Black Friday es más bien un espejismo. Antonio Carillo, ¿por qué pasa a centrarlo, por favor? El año pasado los productos se encarecieron de media un 2,6% en el Black Friday frente a las semanas previas. Es el resultado de un estudio de la OCU que monitorizó los precios de más de 2.000 productos durante todo el mes de noviembre. En esas fechas, en la llamada Black Week, solo el 3% de los productos alcanzaron su precio más bajo. Y casi uno de cada cuatro, un 28%, subieron de precio ese día. Manuel Vivas es portavoz de la OCU. Entre los productos que con más frecuencia subieron sus precios destacan los ordenadores, las impresoras, los altavoces portátiles y los hornos. Aunque lo normal es que dentro de una misma categoría haya tantos aparatos que suban de precio como que bajan. Advierte la OCU de que hay descuentos, sí, pero muchas veces en productos que vienen semanas inflándose de precio de cara a estas fechas. Y es que casi nueve de cada diez clientes cree que la mayoría de tiendas ocultan falsos descuentos en esas fechas. No es solo en el Black Friday. Porque él, el Cyber Monday, tampoco se libra. Los precios subieron de media casi un 1% ese día, el año pasado.